En esta presentación, vamos a echar un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Primera pregunta, ¿el estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para usar para cuál de los siguientes? a. Evaluando la capacidad de la empresa para generar beneficios. b. Determinando el origen del efectivo recibido. c. Determinando las diferencias entre la utilidad neta y los flujos de efectivo operativos netos. d. Determinando la fuente de efectivo utilizada para financiar las actividades de inversión. y e. Determinando la fuente de efectivo utilizada para el pago de la deuda. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para usar en cuál de los siguientes casos? a. Evaluar la capacidad, la capacidad de la empresa para generar ganancias. Así que no estoy muy seguro de eso. Quiero decir, podría ayudar con eso, pero lo dejaré por ahora. b. Determinando el origen del efectivo recibido. Eso sí que es una declaración de flujo. Y yo pensaría que eso sería lo que hace el estado de flujo de efectivo, porque está hablando de flujos de efectivo. Así que voy a decir que probablemente esté ahí. c. Dice determinar la diferencia entre los ingresos netos y los flujos de efectivo operativos netos. Ahora, ustedes saben que eso podría estar ahí. Quiero decir, eso suena como un método entre el tipo de terminología de método directo o indirecto, así que voy a dejar eso por ahora. D. Dice determinar el origen del efectivo utilizado para financiar las actividades de inversión. Ahora, de nuevo, estamos hablando de una cuestión de flujo, los flujos de caja. Así que pensaría que eso sería algo que sería un buen uso para el estado de flujo de efectivo que nos diría algo sobre el flujo de efectivo allí. Y luego, E. Dice determinar la fuente de efectivo utilizada para los pagos de la deuda. Y de nuevo, estamos hablando de flujos de caja, la fuente de efectivo. Así que yo pensaría que eso sería algo en el estado de flujo de efectivo. Así que nos quedamos con A y C y repasemos esto de nuevo. El estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para usar en cuál de los siguientes casos. A. Evaluar la capacidad de la empresa para generar ganancias. O C. Determinar las diferencias entre los ingresos netos y los flujos de efectivo operativos netos. Entonces, de los dos, pensaría que C es menos probable y A, por lo que A es probablemente la respuesta aquí, es decir, una evaluación de la capacidad de la empresa para generar ganancias. Si queremos pensar en la capacidad de generar beneficios, podemos pensar en el flujo de caja, pero esa es realmente la razón por la que estamos utilizando un estado de resultados. Se basa en el devengo. Esto se debe a que es una mejor determinación de nuestra capacidad para generar ganancias, ganancias sobre una base acumulada, midiendo el trabajo real, a diferencia del flujo de caja, que el flujo de caja es un poco diferente a la ganancia. En otras palabras, el beneficio no es necesariamente un término de flujo de caja. Es, es un, es un término de acumulación. Y es por eso que se utiliza el método de devengo, mientras que el estado de resultados, entonces probablemente sería mejor evaluar que C dice determinar la diferencia entre los ingresos netos y los flujos de efectivo operativos netos. Ahora, la razón por la que podrías aumentar la masa en eso es que podría sonar como el método indirecto del estado de flujo de efectivo, que es un estado de flujo de efectivo, en lugar de un tipo de método directo, que podría no determinarlo tan fácilmente. Aunque todavía lo indicaría, por lo que C parece que ese sería el lugar para ir. Un estado de flujo de efectivo para C, en lugar de A. Así que aparece la respuesta correcta. Respuesta final. El estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para usar para cuál de los siguientes. Una evaluación de la capacidad de la empresa para generar ganancias. La siguiente pregunta, el pago de salarios se clasifica como A, actividades de financiación, B, actividades de inversión, C, actividades operativas, D, actividades directas o E, actividades indirectas. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El pago de los salarios se clasifica como una financiación bueno. Primero podemos pasar por estos y decir, Bien, una vez más, los tres componentes del estado de flujos de efectivo van a ser financiamiento, inversión u operación. Así que uno pensaría que están tratando de preguntar qué se va a incluir en uno de esos tres. Las actividades directas e indirectas parecen una especie de elementos de relleno aquí de nuevo, solo para tener hasta 5 respuestas. Así que no creo que vaya a ser de hoy. Creo que probablemente vamos a tener que decidir entre financiar, invertir y operar. Entonces pensaba en la entrada del diario. Si pagáramos salarios, ¿cuál sería la entrada en el diario? Bueno, tendríamos gastos de salarios. Si esta es la entrada de diario más simplificada para pagar salarios, y luego tendríamos efectivos y, quiero decir, si redujéramos esto a la entrada de diario de nómina más simple que se nos ocurra, nosotros. Tener esto y, y esto va a ser un gasto. Este es un gasto de la cuenta del estado de resultados. Y, por lo tanto, se podría pensar que esta sería una actividad operativa, porque las actividades operativas realmente buscan flujos de efectivo de operaciones similares a la cuenta de resultados. Así es como lo haría. Y vea decir que C sería la que parece ser la respuesta correcta. Entonces, la respuesta final, el pago de salario se clasifica como C, actividades operativas. La siguiente pregunta, la recepción de efectivo por un préstamo, se clasifica como A, actividad de financiación B, actividad de inversión C, actividades operativas B, actividades directas y actividades indirectas. De nuevo, estamos clasificando el estado de flujo de caja, por lo que parece que estamos pensando en operar, invertir o financiar. Probablemente podemos eliminar D y E, y luego anotaría la entrada del diario relacionada con esto. Entonces, ¿qué pasaría al recibir dinero en efectivo por un préstamo? Obtendríamos efectivo sería el débito de 100 dólares probablemente, hagámoslo mil porque es un préstamo que funciona con mil dólares, y luego vamos a tener un préstamo por pagar, un préstamo estatal por pagar, mil dólares. Así que la pregunta entonces es, ¿alguna de estas cuentas, cuenta de estado de resultados, ingresos o gastos? No, ya sabes, es un activo y un pasivo. Así que probablemente no van a ser las actividades operativas. Siguiente pregunta, ¿invertimos en algo? ¿Compramos algo de valor sustancial aquí? No, tenemos dinero y tenemos un pasivo. Así que no se trata de invertir aquí, donde lo que estamos haciendo, por supuesto, es financiamiento. Estamos recibiendo dinero para la empresa y prometemos devolverlo. Estamos tratando de encontrar que estamos tratando de generar capital para la empresa. Así que la respuesta final, una respuesta final, la recepción de efectivo por un préstamo, se clasifica como una actividad financiera. Así que... Gracias.